Te enteras...el loro te mata D*** No, 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 no. ¡Que no se enteras, bol**o! ¿Y qué estabas tú por acá, con vesaywe? Estabas todo el rato metiéndola a vosos Eso es lo que dice...estas...estas todo la ro... ¿Queron le quitaste los prendas de la pizza? ¡Pita! ...UBOMOS DIOS Sita... Miros, vamos a... Vamos a llegar a... ¡Mira! ¡Es para allá, es para allá! ¡Mira! ¡Mira como chiquilla! ¿Qué? ¿Qué? No, si no, no Si, algo grabé ¿Lo va a subir? ¿No? Mirzo, antes de hacer una alza que lo paré todo que me quedé así ¿Qué? A ver si así hay una alza del 8 de labradores pero así no así, así Yo dice ver a vosotros no a veces yo no o la cosa